Ya te cuento, el programa es un programa nuevo que estamos ahora preparando y es de cocina pero es para gente joven, es para gente que no tiene ni idea ni de freír un huevo frito, nada. Mira, de hecho vamos a grabar primero una primera parte, vamos a cortar, van a salir unos ingredientes en la pantalla y después vamos a seguir. ¿Vale? Como tú, como si se lo estuviera contando a una amiga. Venga, pues vamos a grabarlo, grabando. Cocinero, cocinero, enciéndeme la candela y prepara con el mero, un arroz con la vizuela. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Araceli Campillo y estamos aquí en Lucena, que os voy a enseñar un plato típico lucentino, como solo para los lucentinos. ¿Qué tal? Ni te digo, para mojarse los dedos. Perfecto, ahora me voy a poner yo aquí contigo y tú me vas a ir diciendo a mí todo lo que hay que ir haciendo. Bueno, pues Araceli, vamos a empezar batiendo los huevos, por ejemplo, ¿no? ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Aquí no se puede ni Dios! ¡Las manos de la mesa! ¡Las manos de la mesa! ¡Búho! ¡Los bien caí! ¡Dale! ¡Quietecitas, eh! ¡Los bolsos! ¡Los móviles! ¡Los varos! ¡Los barcilla! ¡Móviles fuera! ¡Le caramelizac ¡Los mr. El búho, la joya! ¡Trápido! ¡Escala ya! ¡Venga, las joyas, ya! ¡Ya! ¡Regístrala! Si colaboráis esto termina en un momentito, ¿vale? Voy a permitir que me presenten. Soy Elvidillo. El jefe de los últimos bandoleros de Andalucía. ¿Tú sabes lo que es un bandolero? ¿Que sí sabes lo que es un bandolero? Sí. Pues contesta. ¿Qué es un bandolero, hija mía? Pues... Por lo que yo veo en las películas... ¿Cómo es que en las películas? ¿Tú te crees que estamos de cachondeo o qué? No, yo en cachondeo no. ¿Tú qué piensas de nosotros? Una persona normal igual que nosotros, ¿no? Eso es lo que somos, personas. Iguales que cualquiera. Y lo que queremos... Lo que queremos es que tú hagas un comunicado en nuestro favor. Venga, delante de la cama. Ponte aquí. Ponte aquí. Mira. Quiero que grabes un ultimátum a las autoridades. ¿Vale? Quiero que mires a la cámara y le digas lo que reivindicamos. Reivindicamos las subbéticas. ¿Vale? Que nos dejen tranquilos. ¿Vale? Entonces quiero que digas a la cámara que tú estás a favor de los bandoleros. Bueno, si estás a favor de los bandoleros. ¿Estás a favor de los bandoleros? Sí. ¿Me puedes contestar? Sí. Sí. Estoy a favor de los bandoleros. Eso es lo que quiero. Eso es lo que tienes que decir a la cámara. El periódico. La prueba de vida. Señores, lo extrañó el hombre. Por favor, tú vas repitiendo lo que yo te diga, ¿vale? Y con ganas. Reivindicación bandolera. Plano uno, toma uno. Yo, Araceli Campillo. Yo, Araceli Campillo. Reivindico. Reivindico. La subbética para los bandoleros. La subbética para los bandoleros. Dejadlo en paz. Dejadlo en paz. De una vez por todas. De una vez por todas ya. Y punto. Y punto. Ahora cántate algo. El romance del... El zamarrillo. El zamarrillo. Oye. ¿Te lo sabes o qué? Yo sí. Ah, dale. Pero no me mire. Era zamarrillo un bandolero a que la justicia perseguía. Me estoy poniendo hasta en el miedo. Venga, sigue. Venga, sigue. Sigue, sigue, que va muy bien. Sigue, que va muy bien. Amargura. Ah, ay, 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 ay. Mara hermosa. Hola, Iaraceli. Cuidado con ese. A todas las televisiones. Tira para delante. Es que yo, esto, esto, esto no puedo decir. Yo no puedo seguir así, tío. Esto se nos está yendo ya de las manos. Esto es que este tío está loco. Que se nos está yendo de las manos esto, colega. Esto se nos está yendo de las manos. Es para ponerla aquí, ponela aquí, por favor. A ver. Araceli, nosotros te vamos a ser sincero, ¿vale? Nosotros no queremos ese bandolero. Ni queremos estar aquí, ni queríamos hacer esto, ¿vale? Lo que pasa es que este tío se le va la olla y está muy loco. Y no sabemos qué hacer. Porque es que no tenemos... No somos capaces de decirle que no. Entonces no sabemos... Yo un poquillo nerviosa. ¿Pero estás nerviosa porque no te gustan los bandaluares o por qué? ¿Por qué estaba yo tan tranquila? Yo venía aquí con las pistolas y esto, yo qué sé. Pero que no pasan a tú o con las a ti. Pero cómo no va a pasar nada. Y me habéis quitado todo el bolso, pero bueno. Pero tú estás en contra nuestra. Yo como ya estoy en contra vuestra. Yo no estoy en contra de nadie. ¿Estás en contra nuestra o a favor? Yo a favor. Bueno, porque si no estoy... Estoy a favor vuestra. Que digo, que ustedes no están a favor de este hombre, ¿no? Es que yo los veo... No sé, pregunto. A ver. Nosotros estamos a favor de este hombre, pero la cosa ha ido a más. Esto se llama secuestro, ¿eh? Esto se llama secuestro. Ya lo sé, ya lo sé. Por eso lo estoy diciendo, tío. ¿Quieres ayudarnos? Una solución. Yo, claro. Si puedo ayudaros, pues ayudo. Vale, a ver, se me está ocurriendo una cosa. ¿Vale? Como este hombre está flipando contigo, ¿vale? Podemos decirle que hemos hablado contigo y que te hemos convencido para que tú te pongas de nuestra parte. Y que quieres ser una bandolera. ¿Vale? Y que estás dispuesta a venirte con nosotros a la sierra y que quieres ser una más de nosotros. ¿Vale? Como él se va a quedar flipado con lo que le vamos a decir y se va a sorprender mucho, se va a quedar mucho más tranquilo. En ese momento, nosotros vamos a ir y vamos, podemos utilizar la cuerda, ¿no? ¿Vale? Podemos utilizar la cuerda. Lo atamos. Y así tenemos tiempo. Tú te vas, te vas para donde quieras y nosotros nos piramos. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, pero... Necesitas pensártelo. Yo estoy de acuerdo, pero a ver si lo podés coger y si no me puedo ir. Pero... ¿Vale? ¿Vale? Vamos a pensarlo un momentito. ¿Vale? ¿Tú crees que de verdad que usted me lo puede pegar un tiro o algo? Nosotros tenemos aquí las pistolas de unas manadas. ¿Y lo que hago ahora? Le digo que si ahora no podés cogerlo. Ellos son tres, lo van a coger. El otro es muy grande y está loco. Lo he visto yo, le he visto la cara de loco. Sí. ¿Eh? ¿Tú le has visto la cara que tiene? Me ha puesto el rifle aquí. Le digo que sí. Tú... Tú lo puedes hacer, ¿no? Venga. ¿Qué... ¿Lo habéis pensado? Sí. Decidme lo que tengo que hacer y yo estoy dispuesta. No te preocupes por eso. Que se ponga aquí, que la vea, que cuando entre la vea ya decidía... Mira, coge el pañuelo así. Pero tú lo vas a hacer muy bien. Mira, él va a entrar por ahí, ¿no? Tú, cuando entre, míralo fijamente, pero sonriente. ¿Vale? Como si tú has aceptado sin que nosotros te dijéramos nada. Araceli, con actitud. Con actitud. ¿Vale? Coge un poquito más arriba. Aquí, con actitud. O sea, que parece que de repente llevas con una pistola toda tu vida. Tú dile que estás a favor del tempranillo, que quieres ser bandolera. Pero necesitamos una clave. Vale. Necesitamos una señal para que nosotros estemos coordinados. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que decir, quiero ser bandolera de Lucena. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que tienes que decir? Le voy a decir, mira, estoy a favor vuestro. Mira, que estoy así nerviosa. Estoy a favor tuyo, que quiero formar parte de ustedes y quiero ser bandolera de Lucena. Y es que esto no se lo va a creer, macho. ¿Vale? ¿Y es que te acusas? Tiene que creer, depende de ti. Tú entres muy decidida. ¿Vale? Oye, tenéis que estar lo de cuando aparezca. Como lo hagan mal, ni nosotros vamos a poder atacarle y va a ser peor. Ni nosotros vamos a salir de aquí, ni tú tampoco, y tú menos todavía. Y entrele sonriente, ¿vale? Como si a ti te molara abajo. ¿Qué estáis de foto o qué? ¿Esto es una foto para recuerdo o qué? No. Suelta la escopeta. No, que quiero decirte una cosa. Es que estoy a favor vuestra y me gustaría ayudaros y seguir con ustedes porque me gustaría ser la bandolera de Lucena. ¿Esto va en serio? Claro, por supuesto que va en serio. Va muy en serio. Tranquilízate. Tranquilízate. Vale, tranquilízate. Escúchala, por favor. Quiero ayudaros y me pongo vuestro papel. Quiero ser la bandolera de Lucena. Muéstrame. Muéstrame el hombro. Tú, de rodillas. De rodillas. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas. Hazle, hazle. Me vas a cortar tú la coleta. Suelta la navaja. ¿Y me vas a demostrar? ¿No? Me lo vas a demostrar. Me lo vas a demostrar que esto es verdad, ¿no? Me lo vas a demostrar que esto es verdad. Mira, cortale la puñeta de la coleta. Venga. Ay, por favor, no. ¡Y tú no eres bandolera! ¡Córtale la coleta! No hace falta. No, por favor. Pero mira, es que hemos hecho todo lo que nos has dicho. Te hemos dado a los móviles y todas las cosas que más quieres. ¿No? Porque somos aquí dos víctimas. ¿Víctimas? Aquí no hay ninguna víctima. Bueno, en realidad sí hay una víctima. Araceli, tú eres una víctima. Tú eres una víctima de las cámaras ocultas del programa de Canal Sur, el gran Keo. ¡No lo cago! ¡Ay, qué gran Keo! ¡Soy un octavrano!